Hola ciudadanos del mundo, nos encontramos en el corazón del archipiélago canario entre las aguas turquesas del atlántico se encuentra un pequeño paraíso por descubrir que está entre la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Hablamos de la isla de Lobos. En tiempos pasados estas tierras avergaban colonias de foca, lobos marinos, criaturas majestuosas de 3 metros del ritui y hasta 400 kilogramos de peso. Durante siglos estas criaturas eran habitantes comunes de las islas canarias, pero en la década de los años 20 de forma inexplicable desaparecieron. La leyenda narra que su partida fue motivada por la creciente presencia humana en la zona. ¿Quién sabe si sus descendientes ahora se encuentran en Cabo Blanco, al sur de este archipiélago? Nuestra segunda parada del día después de visitar el pequeño centro de interpretación son las Casas del Puertito, una pasible enclave de modesta vivienda que hasta hace poco brindaban refugio a los pescadores que pasaban largas temporadas en este rincón costero. Aquí la línea de costa se manifiesta en forma de brazos de tierra encenadas y yarcones inmensos que parecen haber sido diseñados para el baño. Encontramos el archiconocido restaurante Casa de Antoñito, el único restaurante en la isla. Por este motivo si quieres comer aquí haz una parada para reservar mesa. Además un pequeño muelle se establece como un rincón perfecto para capturar fotografías para redes sociales. Y así poco a poco vamos adentrándonos en la zona del puertito y nuestra ruta comienza a tomar forma. La isla del Lobo es un pequeño islote de 4,5 kilómetros cuadrados. Vamos a dividir nuestra ruta circular por la isla en tres zonas. La primera zona que vamos a cubrir es desde el muelle donde nos dejó el barco, la lagunita que acabamos de ver y ahora nos dirigimos hacia el Faro de Martiño. Una duración aproximada de 50 minutos. Importante. Traer gorras, protector solar y agua. ¿Cómo llegar a la isla del Lobo? Se llega por mar desde Corralejo. Allí podrás encontrar varias empresas con diferentes tipos de embarcaciones. Los operadores de ferry más usados son Ferry Isla de Lobos y Naviera North Tour. También puedes alquilar un water taxi. Nosotros hemos hecho la reserva por internet. Desde 2019 es necesario solicitar previamente una autorización para visitar la isla del Lobo, debido a que se ha limitado el número de personas que pueden permanecer en el islote de forma simultánea a 200. El permiso podrá obtenerse únicamente con cinco días de antelación a la fecha prevista de la visita. Se han estalcido dos franjas horarias, una en horario de mañana de 10 a 14 horas y otro de 14 a 18 horas. En la caja de descripciones dejamos el enlace a la página del camino de Puerto Ventura donde puedes conseguir dicho permiso. También puedes obtener el permiso para estar en la isla del Lobo desde la propia página de compra de tickets del operador con el cual te vaya a trasladar desde corralejos a la isla de Lobos. Pues viajero, ya estamos llegando a la segunda parada de la isla del Lobo que es el faro. Ya lo tenemos ahí casi 50 minutos, pues sí. Al final no hemos podido recortar. Refugio de piratas, la isla tiene sus secretos. Por ejemplo, una de esas casas levantadas por los portugueses que construyeron el único faro que ilumina la isla al cual nos dirigimos, hoy nadie vive entre las paredes de estas casas, pero en una de ellas nació la poetista Josefina Pla en 1903, hija de Farero. Muy joven viajó a Paraguay para casarse con un artista y miembro de la aristocracia del país. Josefina fue una gran autora con más de 60 libros publicados. Hemos visto un busto de ella a la entrada de la isla. Desde este punto ya podemos ver la costa de la isla de Lanzarote. En esta zona, conocida como montaña y punta de Martiño, donde se asienta el faro del mismo nombre, Faro de Martiño. Luz que guía a los marineros desde 1865. Alcanza los 29 metros de altura sobre el nivel de mar. Llegamos. Tiempo, Mireia. No pudimos recortar. Desde esta atalaya donde se encuentra el faro tenemos unas vistas del Saladar de la isla de Lobos. Junto con los faros del Tostón y el Cotillo de Fuerteventura y el de Penchillera de Lanzarote, forma un triángulo para balizar el paso de Navío por el Estrecho de la Bocaína, que separa la isla de Lanzarote de la isla de Fuerteventura. Vemos su torre cilindro cónica de 6 metros de altura. El último farero de la isla fue Antonio Hernández Paez, más conocido como Antoñito el Farero. Vivió en la isla con su mujer y sus 8 hijos, dos de los cuales han nacido en este propio faro. Fue el dueño del restaurante, comentamos al principio del vídeo, ahora lo llevan sus herederos. Aún se recuerda mucho a este hombre por su caldo de pescado que ofrecía a los escasos visitantes que llegaron al islote. Aquí también encontramos una placa dedicada a la poeta Josefina. Una vez visitado el Faro, pues rumbo a la Playa de la Concha, en la isla de Lobo. Los conozco. Playa de la Concha. Está llena de la que está. Playa de la Concha. Montaña, la Caldera, 23.000. Vamos a la Páquer. Playa de la Caldera. Bueno, venimos del Faro Martiño, la montaña. La montaña de la Caldera dio origen a la existencia de la isla. Se alza como un punto culminante, con una altitud modesta, de apenas 127 metros. Pero entre el calor y la pendiente pronunciada, no hemos decidido que no. Así que subimos las fotos que tuvimos en su momento en 1997. Terminamos por decir que no, que no subimos. Sin embargo, dejamos como hemos dicho la foto que sacamos en ese año con las pornográficas desde la cima. Destacan la Caleta del Faro, que está por detrás de esta montaña, que seguramente sería el cráter, el volcán que se terminó hundiendo. El Faro de Martiño, que es donde venimos, que está al norte. Y también un atractivo y especial Playa de las Conchas, que se presenta ante nuestros sábados como un verdadero tesoro natural. En esta imagen podemos ver la pronunciada pendiente y como la gente sube en fila india. Otra posibilidad es hacer el camino al revés y primero subir a la montaña y luego seguir hacia el Faro. De esta forma, evitar horas de gran calor. Pues ya nos acercamos a la Playa de las Conchas. Nuestro objetivo y nuestro baño. Llegamos a la Playa de la Concha o de la Calera. Es una paradisiaca playa en forma de herradura, como hemos visto en las imágenes anteriores, desde la propia montaña de la Caldera. Arena blanca y agua turquesa es totalmente paradisiaca. Como decíamos, aquí paramos un rato para tomar un aperitivo, nadar y tomar el sol. De esta forma, recuperamos energía para el resto del día. Ya nos queda solamente acercarnos al muelle para coger otra vez el ferry hacia Fuerteventura. Pero primero, disfrutemos de esta paz y tranquilidad. Estamos en el santo de la ciudad de los locos. En el santo de la ciudad, podemos hacerlo con las cosas de la ciudad de los locos. como dice iris hasta aquí el vídeo hoy terminamos con esta imagen de la montaña la caldera y al fondo a la izquierda del molino donde se encuentra la salida nos dirigimos hacia el puertito para acoger el ferry que nos va a llevar una vez más a la isla de Fuerteventura dos visitas ya la isla de Lobo y esperemos que sea una tercera si os ha gustado el vídeo darle al like si es así pues suscribirse al canal como dice Mireia y sobre todo activar la campanilla para estar al día de nuestras publicaciones pues nada nos vemos en el próximo vídeo que nos iremos a París